Queridos amigos, yo creo que también esto demuestra la degradación de nuestra sociedad. En la década del 40 se escuchaba esto que para mí, que no la viví, que lo escuché por mi mamá, es sublime. Lo escuché por mi, el tango a uno le entra, en mi caso me entra por vía materna, lo escuché entre la panza de mi vieja. Y claro, es algo sublime. Y después de escuchar lo que es ahora es decir, no puede ser el mismo país. Lo mismo pasa en la situación económica. En la década del 40, no era una casualidad, teníamos un modelo que defendía el trabajo y la producción nacional. Y hoy tenemos a Milley, que se pone contento porque Elon Musk lo llama, o porque lo va a venir a ver Larry Finn, que es el CEO de La Croix, o porque, mire Laura Richardson, inauguran en nuestra territoria, en Tierra de Fuego, en Ushuaia, una base conjunta de Argentina y de Estados Unidos. O sea, vos te preguntes, el grado de degradación que tiene la sociedad que puede pasar de los sublime del tango, de la defensa nacional y popular, del saber que lo más importante es el trabajo y la producción nacional, a este gobierno vendepate, a que lo único que se jacta es derrifar y vender todo para que el capital extranjero avasalle sobre nuestro territorio. Sí, además, le deben... ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Arbeli? Es un gusto estar con usted. Le decía hace un rato a los oyentes que ayer me invitaron Gerardo Yomal y Hugo Presman en el tren, y hablamos mucho de usted, lo quieren mucho ahí en ese programa, y estaban sorprendidos porque usted y yo coincidíamos en que no hicimos nada para que ganara masa, o muy poco, y me dice, ¿cómo? ¿Dos militantes como usted? Sí, bueno, muchachos, pero uno tiene ideales, y quiere sostener los ideales, no votar a cualquiera. Digo esto porque, bueno, hablábamos de usted ayer ahí, y ahora la noticia es que se va... Este muchacho, que digo debe usar pañales porque realmente Lara Richardson, después ahora se va a verlo a Elon Musk, se va a verlo con un decreto que lo favorece a Elon Musk y a las telecomunicaciones, que le quita de que eso sea un servicio público, entonces el Elon Musk que tiene Starling, que va a dar el 5G por toda la Argentina, al precio que se le antoje, y ese es el premio que lleva él, va a verlo a Elon Musk y va a decirle, mira, ya hice el decreto, amigo. No, es una vergüenza. Pero bueno, ¿en dónde estamos parados hoy? ¿Es cierto todo esto que dice Millet y Caputo, de que estamos saliendo adelante, de que tenemos reservas? ¿Cómo es la historia? Bueno, vos lo que estás diciendo, fíjate, él puede hacer seis pasajos, hacer toda muestra de irse, hacer todo esto, porque lo que está manejando el gobierno, es BlackRock a través de Caputo y Bausili. El Ministerio de Economía, el Banco Central, es el que maneja la caja, y está manejando todo el gobierno. Hay áreas específicas que se le dieron a YPF, por ejemplo, YPF se le dieron a Techin, a Ernequian, es cierto, pero lo central, que es el manejo de la política económica, lo maneja BlackRock a través de sus dos miles empleados, Luis Caputo y Santiago Bausili, Ministro de Economía y Presidente del Banco Central. Esto está así, que fíjate, te acuerdas que ellos tuvieron un ministro de Infraestructura, que era Guillermo Ferraro, y Guillermo Ferraro renunció, y de las cinco secretarías que tiene, agarra cuatro, yo no conozco ningún ministro de Economía, mirá lo que te digo, ni don Miguel Miranda, es cierto que estaba Perón, ni don Miguel Miranda, ni José Bergelbar, tuvieron el poder que tiene este Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía agarró cuatro secretarías, pero uno cualquiera, agarró la Secretaría de Energía, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Transporte, vos que estás en el frente por la soberanía nacional, y estás por el frente de la legislación de que vuelva a ser el río Paraná, río Paraná, y no hidrovía. Y no hidrovía, sí, sí. Le dan toda la Secretaría de Transporte a este, y aparte le dieron la obra pública. O sea que, le dieron toda, de las cinco secretarías del Ministerio de Infraestructura, le dieron cuatro, las cuatro más importantes, las cuatro más importantes. La Secretaría de Transporte, vos fíjate lo que significa sobre nuestro comercio exterior. O sea, tienen todo el manejo del... Mientras Milay Pallasea dice estupideces, él también, Caputo también, para quedar bien con Milay, le mandaron esto de Jumbo Boss, de que el supermercado Jumbo hace una... Y los tarados lo repitieron, para que veas en la mano de que estamos. A Caputo, Milay es un desequilibrio mental, pero en el caso de Caputo, no interesa lo que opina el pueblo argentino. Puedo decir cualquier cosa. Entonces, a través del paso con el periodista, no tengo mejor idea, que sin chequear la información, decir esto que le venía como anillo al dedo. Después, el mismo que había armado ese Jumbo Boss lo de miente, diciendo, mirá, esto era un chiste, nosotros estamos para demostrar que se agarran de cualquier cosa, para decir, bueno, esto que pasó, en vivo, en directo, esto que pasó, tanto Milay como Caputo, tomaron como cierto lo de Jumbo Boss, que los precios se estaban bajando y lo dicen, sin ningún tipo de control, el Estado no existe. Vos tenés organismos con nosotros. Cuando yo empecé a trabajar en el Estado la primera vez, en 1984, vengo de Radicalismo y trabajé de la primera vez en 1984, trabajábamos en el seguimiento de los precios. Llamamos por teléfono, o íbamos, pero teníamos nosotros, era el Estado el que informaba, no el que agarraba de un sector que no sabía cuál es y que te dicen que tal cosa. Bueno, esta es la diferencia y más que existe entre este Estado ausente y el que quería hacer el don Manuel Ardo Grimpun, quien un Estado presente y después la dictadura quien todo se fortalece. Un Estado presente y con poder. Vos sabés que esa frase a mí del Estado presente me queda inconclusa. Se usó mucho durante el gobierno nacional y popular lo del Estado presente, pero el Estado presente decían los gobernantes delante de la gente haciendo alguna cosa, pero lo de Grimpun y el proyecto nacional y popular se sostiene con un Estado presente pero además con poder, con poder de decisión, de planificación. Totalmente, hemos quedado, con más o menos poder hemos quedado en el Estado presente en la gestión de Grimpun, yo rescato un Estado presente en la gestión de Grimpun y trató de defender el mercado interno. Porque acá el boca river es si defendes el mercado interno, el trabajo y la producción nacional o si es un vendepatria como son los gobiernos que estuvimos en 40 años de democracia, Zurruy fue un vendepatria, lo reemplazan a, lo reemplazan a Don Bernardo que lo había echado a, lo hemos hablado contigo varias veces, a Joaquín Ferrán que era el representante del Fondo Monetario Internacional, lo echó porque no quería aceptar la deuda externa privada y después viene Zurruy y acepta toda la deuda. Zurruy, Menem, de la Rúa, esa transición entre Puerta, Rodríguez ya por lo menos estuvo más decoroso, no le dieron tiempo a desahinearse porque en la semana que estuvo por lo menos suspendió el pago de la deuda suspendió el pago de la deuda y rompió con la convertibilidad. La semana que estuvo, decir que uno lo conoce, pero la semana que estuvo Rodríguez sea como presidente, hizo dos cosas pedidas por la población, recordemos que estaba toda la población en la calle diciendo que se vayan todos. Bueno, llega Dualde y Dualde le da la especificación asimétrica, beneficia a las empresas en deudas, en dólares que pagamos el pueblo argentino. Nos pasa lo mismo que había hecho Cavallo, una forma más chica de pasar la deuda la quinta parte o la sexta parte de lo que había hecho Cavallo, pero pasó deuda de las empresas locales al Estado Nacional. Lo mismo hizo, había hecho, publicado por seis o por siete tal vez,